Con haber firmado la escritura ya tiene reconocimiento de parte de la Provincia de Buenos Aires que esa casa en la que ustedes habitan es de ustedes y que nadie se la va a quitar así que tienen la seguridad de que un día y mañana se la van a poder dejar a sus hijos y a sus nietos le quiero agradecer a Matías porque la verdad que es importante el trabajo en conjunto con el municipio y la provincia por el tema de las escrituras porque ellos son los que nos acercan a la documentación y nosotros realizando los trámites para poder hoy acá estar para que ustedes firmen o a los que les estamos entregando las escrituras hablamos también un poco del tema del trabajo que tenemos para hacer respecto a otras viviendas otros barrios que necesitan las escrituras así que ponernos a trabajar para que más vecinos de acá de Maicú puedan tener su escritura y su seguridad y su tranquilidad así que mejor lo felicitar y agradecerles por haberme recibido gracias aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.